Y ya estamos listos para arrancar nuestro famoso concurso que a todos nos gusta, Alcanza el Timbre. Y en esta ocasión nos acompaña nuestro grupo invitado que son... ¡Chilango! ¡Eso! ¡Muy bien! De este lado están los hombres contra las mujeres en esta ocasión, ya saben la dinámica, van a escuchar una canción, deben dejarla 10, 15 segundos y después ya pueden tocar el timbre. Sí, porque no va a ser luego, luego, no. Deja 10 segundos, por favor, y ya que se la sepan, van y ahí está el micrófono para que la canten entre todo el equipo ganador. 10 segundos, 10 segundos. ¿Listos? ¿Quiénes son los primeros en pasar? Rafa. No, no. ¿Por qué siempre yo contigo? Ahí está. Rafa contra la señora Anet Kuburu. Revancha. ¿Listos, Chilango Show? Sí, señor. Arránquese mi mariachi. ¡Venga, gran posa! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Qué es eso? No, ya sé cuál era. Tócale. Tócale, adelante. La del carrusel de los caballitos que tiró. El que pase el señor de las nieves, ¿no era? No, la puede cantar. ¿Usted, señora? ¿Otra? Nadie se la supe. ¿Otra canción? A ver, que la cante. ¿Cuál era? ¡Cántela, cántela, por favor! Para saber. Esos golpecitos que escuchaste tú, ¿no? ¡Otra por tu unidad! ¡Otra por tu unidad! Les voy a decir, era otra canción, pero esta era la de Michael Jackson, la de Thriller. ¡Ah, no sean payasos! ¡Ah, no sean payasos! ¡Ah, no sean payasos! ¡Ahora vámonos! La segunda canción, por favor. Adelante, mi mariachi. ¿Qué payasos en inglés? ¿Le toquen en el para nosotros o qué? ¡Otra canción, otra canción! ¿Sigue los mismos? Si está mariachoso, tiene que ser en español. ¡Tien segundos! ¡Perdiste! ¡Tien segundos, tú eres! ¡Tien segundos, tú eres! ¡Perdiste! 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 Señora, por favor. ¿El equipo? Tenía que haber esperado más tiempo luego luego. A cantar todas, a cantar todas. ¡Eso! ¡Ahora sí, cántela! Eres secreto de amor, secreto de amor. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. ¡Eres secreto de amor! ¡Ahora sí, cántela! Eres secreto de amor. por favor. Alex Show, contra mi café con leche. ¿Tú nos dices cuándo son los 10? 10 segundos, no hace adelante, por favor. Es que cada quien nos cuenta diferente. Échale mi mariachi, venga, la siguiente canción. Ya, ya, ya. ¿Qué más? ¿Eh? El interventor. Aquí se prendió. ¿Qué más? Aquí. ¿No? ¿Tienes siete años? ¿Los es que les hacen? Las mujeres van. Te dije más. ¿Qué canciones? ¿Y haces así? ¿Y haces desde arriba? ¿Eh? Buen trampa, eh. Que tienes el amor, que tienes el amor, que tienes el amor, que tienes el amor, que tienes Que cada uno de los días, te quiere la mirada, amame. ¡Esperación! ¡No te la sabes, señor! ¡Ago su inocencia! ¡Ago su perrores! ¡Ago su perrores! ¡Soy su primer novio! ¡Su primer amor! ¡Ago su inocencia! ¡Ago su perrores! ¡Ago su perrores! ¡Soy su primer novio! Oye, yo estaba esperando el coro, yo comía el kiki. Tú eran de Iñabú, con el show de Ninel Conde. Los siguientes participantes. André Arochi contra el chef. Acuérdense, 10 segundos, yo voy contando con mi mano. Échale mi mariachi, venga. ¡Ya! Adelante, adelante, por favor, los hombres de este lado. La encontré, la encontré de la manera más sencilla que puedan imaginar. Échale mi mariachi. A lo menos rápido que un car. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Así fue de Julián Albañez, ¿no? Y fue así, un poquito extrañada la manera en que llegó. ¿Y qué voy a hacer si me robó mi corazón? Y gracias a ella conocí lo que es amor. ¿Cómo dice? Y fue así, lo que yo venía en una noche de pasión. Vaya la lección que se llevó mi corazón. Que yo no creí en esas cosas de amor. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Hasta ahorita, hasta ahorita vamos dos las mujeres, uno los hombres. Bien. Venga. Karina, Patricio Cabezul. Échale mi mariachi. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? La vida, la vida. No, esa es la canción. No es la de Silencio. Yo sé, yo sé, yo sé, porque ya sabemos. De las mujeres... Tampo. No. Cántela bien mariachi, por favor. Vale, cántela mariachi. ¡Venga! Valde, cántela mariachi. ¡Vamos, válami! ¡Vamos! El taxi, a vos! Me lo paró. El taxi. ¡Apa! La vida, la vida. que esta vida es tratar de entenderla, se nos va a la propia vida. Todo mismo. Nada para nadie. Los siguientes concursantes. Seguimos, seguimos. Dos las mujeres, uno los caballeros. Adelante, la señora Escúburu. ¿Listo, Rafa? Diez segundos, ¿eh? Eche de mi mariachi. Venga, la siguiente canción. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Cabina, cabina. No, esperense, esperense. Cabina, ¿qué dice? ¿Cabina, qué dice? ¿Hombre o mujer? ¿Quién ganó? Mírate, me miraste y me dijiste no, no. Estás rojado, ya no te quiero. Hace frío. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre la tierra. ¡Échate, échate! Yo me pregunto. Como la guerra de Ecuador. Yo he estado al día. Como la guerra de tu alrededor. ¡Papá! Vos estás tan claro que ya no sé qué hacer. ¡Pereza, pereza, pereza! Una noche que te regaló para que la llave a dos horas. Mil horas. ¡Vamos! ¡Contentero vamos! ¡Chimado! ¡Gracias!